Cosima Ramírez defiende a Iñaki Urdangarín y perjudica a Agatha Ruiz de la Prada. La hija de la diseñadora dejó a todos sorprendidos. Iñaki Urdangarín se convirtió nuevamente en el centro de atención de todos los medios, pero esta vez por una razón que no tiene nada que ver con el caso Noos en Casa Real. El marido de la infanta Cristina fue fotografiado con otra mujer, Ainua Armentia. La noticia generó mucho escándalo y Cosima Ramírez, la hija de Agatha Ruiz de la Prada, no dudó en dar su opinión. Iñaki Urdangarín fue fotografiado paseando de la mano con otra mujer que no es la madre de sus hijos, la infanta Cristina. Cosima Ramírez rompió el silencio y defendió al expalomanista, bueno, yo creo que se ha dicho de todo. Pobrecillo, tampoco voy a añadir yo al fuego. La hija de Agatha Ruiz de la Prada se animó a dar su opinión, pero luego decidió llamarse a silencio y seguir su camino. A mí no me toca, me temo, ese asunto, expresó respetuosamente. No quiso hablar sobre la infanta Cristina debido a que no la conoce lo suficiente. Cosima Ramírez confesó que está ilusionada, encontró nuevamente el amor, pero no quiso dar muchos detalles. Disfruta tanto los momentos de soltería como de estar enamorada. Siempre es bueno tenerlo ocupado y desocupado, reflexionó la hija de la diseñadora. Aunque se encuentra enamorada, aún no está en sus planes pasar por el altar. Eh, bueno, no sé yo, no sé yo. Otra fantasía colectiva que tenemos, confesó. La joven también habló del buen presente de Agatha Ruiz de la Prada, bueno, ella se las organiza bastante bien. Cosima Ramírez aclaró que a Luis Miguel Rodríguez, la expareja de la diseñadora de moda, le sigue teniendo un profundo cariño. Agatha Ruiz de la Prada mantiene una buena relación con la gran mayoría de sus exparejas. Es una mujer muy respetuosa y educada. Agatha Ruiz de la Prada.